Hoy en De Historia en Historia tenemos la maravillosa noticia de que Angélica Valle y Salma Hayek develarán sus huellas en el Paseo de Hollywood el mismo día y a la misma hora. Y tenemos algo bien cabrón porque a Héctor Parra le dieron bote, cuando menos unos mesecillos, eso está muy, muy cabrón. Qué fuerte, ahorita lo vamos a platicar, eso, y Lupillo Rivera y Cristian Nodal se dan con todo, bueno, eso ya mejor, yo ya no digo ni siquiera la palabra se dan con todo, porque hay un dicho y cosas y se dijeron, pero bueno, vamos a comenzar el programa De Historia en Historia este lunes de julio, de junio. Pues así están las cosas, oigan, antes de empezar, mucho gusto, Luis, Claudia, Claudia, Luis. Hola, hola, Lupis, hola, hola, Luis, señor. ¡Hola, hola, hola! Feliz mañana, tarde o noche de junio, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Oigan, hoy vienen muy guapas las dos, ¿eh? La lluvia las trae descompuestitas. Demasiada lluvia, ya demasiada lluvia. Oigan, a propósito de lluvia, ojalá caiga ahorita una lluvia de suscripciones al canal, por favor, suscríbanse al canal, denle like, pongan la campanita para que les avise que va a empezar el programa, para que puedan estar en el chat en vivo los lunes y los jueves a las 8.30 de la noche. Cuando estrenamos el programa, siempre hay chat en vivo. Pueden platicar con Claudia, conmigo, Pancha, todos los demás, Alice, todos los que están en el chat, toda la comunidad, Daniel. Y bueno, suscríbanse y háganos ese gran favor a todos, por favor. Y nos van a hacer muy felices. Y tenemos muy buenas notas hoy, que hay que empezar con algo muy bueno. Hay que empezar con algo muy bueno. Vamos a lo de Angélica. Vamos a empezar con lo de Angélica y Salma. Pues fíjense que para poder tener una estrella en el paseo de Hollywood Boulevard en Los Ángeles, se necesita una gran cantidad de trámites, por lo menos dura más o menos dos años, porque te tiene que nominar alguien similar de tu propia comarca, porque ya ven que hay varias categorías, hay artes plásticas, hay teatro, hay danza, hay música. Y después de la nominación pasa a una serie de asociaciones que votan al unísono en diferentes momentos. Entonces, ya que lograron la votación y tú tienes la cantidad de votos de mayoría, pues ahora viene la buena, porque quedan 400 nominados, y de esos 400 nominados hay un voto de calidad de la fundación del Hollywood Chamber Commerce, que son los que votan finalmente, o sea, son los dueños de las estrellas, por decirlo de alguna manera. Y entonces tienes que encontrar un patrocinio, pero el patrocinio tiene que hacerlo de manera vitalicia. Es decir, te cobran 50 mil dólares aproximadamente para que tú puedas tener tu estrella y el mantenimiento que requiere. Y después de eso lo lograste. Este proceso se lleva por lo menos dos años. Angélica Vale y Salma Hayek, en este 2022, para ser precisos, en el primer trimestre, revelarán sus estrellas en el mismo lugar y a la misma hora. La verdad es que a mí me parece un acontecimiento singular. En el caso de Salma no es la primera mexicana, no forma parte de la encuesta, porque ya en su categoría hay otras cosas iguales. Pero en el caso de Angélica lleva dos récords Guinness. Es la primera mexicana cuya carrera en español destaca sin ser residente de los Estados Unidos antes de que fuera nominada. Ese es el primer récord que se va a llevar la estrella y que tiene menos de 50 años de edad. Y la segunda es que van a tener madre e hija una estrella en el bar. Y eso me parece muy impresionante porque a Angélica María se la dieron en 2017 y ahora la Vale se la lleva este 2022. La verdad es que qué orgullo, ¿no? Qué padre, qué gusto. La verdad por ellas qué gusto. Yo fíjate que me da mucho gusto por Angélica Vale porque nadie ha tomado en cuenta que Angélica Vale inició su carrera artística súper chiquita. Ella escribió una obra de teatro que la abuela le produjo. La abuela siempre creyó mucho en Angélica. Y Angélica Vale, hay que aceptarlo. Le ha costado muchísimo trabajo porque viene de una madre con una belleza, un carisma, que también inició su carrera muy chica. Y tuvo primero, primero el reto de poderse sacudir esa imagen tan fuerte de la mamá para ser ella misma, ¿no? Entonces a mí, la verdad, me da muchísimo gusto que Angélica Vale tenga eso y más porque es una mujer que ha estado siempre dándole a todo lo que da, como puede. Y creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Angélica es haberse ido a Estados Unidos porque yo creo que ahí rompió un poquito con eso que la ataba aquí en México con la historia artística de la mamá. Estoy casi segura. Yo creo que está bien. A mí también me da mucho gusto que se la den a Angélica Salma también, por supuesto. Pero Angélica, claro que ha sido una carrera complicada porque acuérdense que además tenemos aquí en México un prototipo para la gente de las telenovelas y a ella le costó mucho tiempo romper con eso, ¿no? Le exigían, tenía que ser diferente a como era ella. Yo creo que ha logrado con su propia personalidad conseguir una carrera muy buena. Oigan, y hablando de padres e hijos, ayer fue día del padre, ¿no? Ayer fue día del padre aquí en México, 20 de junio, que más fue el solsticio y todo. Muy bonito, todo está padrísimo. Pero entonces un montón de mensajes de papá y yo te admiro y te quiero, papá. Y a los que ya murieron y desde el cielo y a los que ya sí. Y entonces yo encontré una notita maravillosa que hay que verla, que aquí la vamos a ver. de hace pues años, yo no creo que hace 20 años yo creo, no sé cuántos años tengan los hijos, el hijo menor de Alfredo Adame, pero la nota es maravillosa, hablando a Alfredo Adame del cariño que tenía por sus hijos, de lo importante que era para él, la formación, quería ser adultos seguros. Una maravilla, una maravilla, ¿verdad? Oye, ¿cómo cambia la gente, no? ¿Cómo cambia la gente? Me sorprende, me sorprende, pero bueno, pues les voy a decir más o menos lo que decía la nota. Decía, ser papá es maravilloso. Ahora ya no les habla a sus hijos, ¿no? Ah, qué cosa. Pero también es muy difícil, más ahora que mi hija Vanessa está con, en fin, bla, bla, bla. Pero sí hablaba de las maravillas de ser padre. Qué bonito, qué bonito el día del padre. O sea, esquizofrénico y además con lagunas mentales. Sí está cabrón, ¿no? Oye, sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Eso sería como una cosa de especialistas, ¿no? Habría que llamar especialistas. O sea, ¿en qué momento puede haber perdido la razón o esta desconexión o esta bipolaridad Alfredo Adame? O sea, ¿qué le habrá causado? A mí es algo que me intriga, ¿eh? Porque es una persona totalmente distinta. Mira, yo creo, Lupis, bueno, yo conociendo a Alfredo Adame, que trabajé con él, que lo he tratado, no profundamente, pero lo he tratado. Y yo insisto, yo lo conocí en el mejor momento de su carrera, cuando él metía casi todos los anuncios en el programa hoy, porque de veras, además es un gran negociante, bueno, era un gran negociante Alfredo Adame. Y era tan propio y era tan carismático que a mí al tiempo, cuando lo he visto de pronto involucrarse en pleitos con personas que dices, qué barbaridad, ¿no? Y al último, ya que lo ves desconociendo a sus hijos, hablando pésimo de la mujer, y luego peor tantito, ¿no? Porque yo lo conocía como negociante, pero decente, ¿no? Pero luego, cuando ya lo ves en un partido que se va a arañar 15 millones de pesos, nada más por pasar por ahí, está cabrón, ¿no? Yo creo que Alfredo Adame, mientras tuvo el respaldo de una televisora, mientras en esa televisora podía hacer y deshacer, porque era el que mandaba, porque la verdad era la pieza fuerte en ese programa, lo llegó a hacer Alfredo Adame. Y cuando fue perdiendo todo eso, pues al mismo tiempo fue perdiendo la razón. Porque ahorita para mí Alfredo Adame, aparte de ser un absoluto desconocido, porque de veras ya no le encuentro nada de lo que yo, de virtudes que yo destaquí en otro momento de él, ahorita ya parece un loquito, pero de veras un loquito. Ya no sabes con qué te va a salir, porque antes era contestatorio, pero con cierto argumento, cierta inteligencia, no sé. Pero ahora sale a decir cada cosa que yo digo. No, nunca lo he conocido que haya estado metido en drogas ni nada, pero te juro por Dios que ahora sí se fue. ¿Qué se toma todas las mañanas este cuateo? ¿Qué se cule las paredes? Estoy de acuerdo, muy raro, la verdad, muy raro. Es que aparte, bueno, yo no sé, yo sí considero que la mayor parte de los artistas son gente muy apasionada, muy emocional, y de pronto eso les ocasiona desajustes de carácter. Pero cuando ya te extralimitas y te encabronas hasta tú solo, es que algo hay mal. O sea, algo está mal. O sea, Freddy no es, o sea, no es la persona a la que yo conocí. Yo con Alfredo trabajé muchas veces, muchos años. Nos tocó viajar juntos mucho tiempo, porque trabajábamos para una misma marca, conduciendo eventos. Y me tocó la última etapa, esa de la que habla Claudia en hoy. Y es otro ser humano. O sea, yo creo que no ha sabido manejar sus pérdidas, sus dolores, o sea, de una manera adecuada. Hay un punto en el que uno, si no puede manejar ese tipo de situaciones, tiene que pedir ayuda. O sea, y eso no te hace ni loco, ni deficiente, ni mal puesto, ni mal hecho. O sea, solamente es una forma de reacomodar tus emociones. O sea, a mí no me da pena decir. Yo tengo, o sea, más de 17 años en el psicoanalista y no tengo un pedo, ¿eh? O sea, los que se ocupen, cada dos años. No, que tiene el pedo es tu psicoanalista, que no lo sueltas, cabrón. No, tienes que cambiar cada dos años. No te puedes quedar con el mismo, porque si no, ya no jala. Y aún así yo le he atorado. O sea, yo creo que tienes que acomodar lo que se te desajustó en el camino. Y más si son tan fuertes, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo, Liz. Yo creo que Alfredo es un poco muy narcisista. Y yo creo que eso está totalmente extrapolado. Ya está fuera de control. Sí tendría que pedir ayuda, porque sí está totalmente fuera de control. O sea, para él el mundo gira en torno a él. O sea, todo gira entre el universo, gira en torno a él. Todos te quieren hacer daño. No todos quieren ir, ¿no? La verdad es que no es así. Pero bueno, sí tiene un problema de ego muy severo. Pero pues ojalá le vaya. Oye. Que vuelva a leer esa entrevista. Hay que sugerirle. Para que vuelva a tocar esos sentimientos. Oye, porque ya lo perdimos. Houston. 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 Si que se busque una novia, ¿no? Digo, ya que se va a echar una releida. Pues sí, hay muchos casos increíbles. Oye, Luis, a propósito de familias, ¿qué pasó con los Rivera? ¿Qué pasa? Porque supimos que ya le dijeron los hijos de Jenny a la tía Rosy que dan nuestra herencia, la queremos administrar nosotros. Y hay que hacer una auditoría. Y yo ya no supe porque para variar no lo van a creer ustedes. Es increíble lo que les voy a decir. Pero los Rivera se están peleando. Pero rudísimo, rudísimo. Yo la verdad es que me resulta muy sorprendente. Porque ya cada semana tenemos una piedrita más en el camino, ¿no? O sea, ahora resulta que aparte de que Chiquis Rivera de buenas a primeras la semana pasada, para ser precisos, el jueves, pácatelas que deja de seguir a su abuela en todas las redes sociales, a doña Rosa. Ah, sí. A la abuela. A la abuela. Y después hizo una serie de declaraciones argumentando que la hermana de Jenny y Rosy había tratado de abusar de ella sexualmente. Después Lupillo salió con que el día que el hermano Juan y Rosy estaban dando una conferencia de prensa para dar a conocer, obviamente virtual, ¿no? Para dar a conocer una empresa que van a abrir nueva, no sé qué. Justo a esa hora, Lupillo se le ocurre salir con el video en el que se quitó a Belinda y se puso ese hermoso rayón que le diseñó su hijo de 12 años. O sea, es como batalla campal. Así de tú dices, yo digo, todos decimos, pero lo decimos al mismo tiempo para que yo te chingue y entonces el público se venga conmigo y luego se regrese. Y luego Mi Chiquis, pues como que anda queriendo lanzar disco y anda estrenando novio, pero resulta que el novio no cayó en blandito con la familia porque opinan que es medio vividor y que Mi Chiquis anda pues nada más ahí perdiendo el tiempo y la chequera. Entonces no le cayó bien a nadie más que a los hermanitos, pero ahí esa alianza está muy extraña. O sea, es Chiquis y sus hermanos contra el resto de la familia. Ahí va correctamente. Tiene un hermano chico que estaba muy pequeñito cuando murió Jenny. ¿Y quién es el otro hermano? ¿Quiénes son más? Son otros cuatro. Es Jennica, Johnny y no me acuerdo del nombre de los otros dos. Son cuatro. Y ellas están enojados. Están enojados y no le hablan ya a nadie de la familia. Pero aparte está cabrón porque, o sea, de repente como que yo no entiendo muy bien esa perspectiva cristiana que manejan algunas personas con doble moral. O sea, bien cristianos y van a misa, se bendicen entre todos y la chinga, pero a la hora de los putazos se les olvida hasta el crucifijo y todo. Y la Biblia es toda la razón. Pedazos. O sea, digo, no es una crítica, por favor, no quiero que se tome así. Yo respeto la creencia de quien quiera y como quiera, pero ese doble moral no solo existe entre ellos, existen muchas otras religiones. Pero me parece muy violento que por un lado estés en tus redes sociales hablando de Salmos y del otro lado avientes Chamoy con Chile, ¿no? Oye, esto viene a colación porque yo vi, bueno, vi las dos series de Jenny. Una, la que hizo mi hijo, Álvaro. Mi nombre es, este... ¿Cómo se llamaba? Piquis, Jackie, Michelle, Johnny y Yénica. Ah, guau. No, yo no me acordaba de los demás. Muchas gracias, Paco. Con esos nombrecitos. Oye, y luego Mariposa de Barrio, en donde en efecto, Luisinho, muy, muy cristianos, pero arregló un seguido. ¿Ves cada escena de la familia Rivera que dices, no, güey, no son la mejor familia para representar a los cristianos? ¿Me explico? O sea, te juro que agarras y dices es que no puede estar pasando eso. Ah, no, pero sí, todo amor, todo corazón, todo y puh. Y como dices tú, a putazo limpio todos. Yo lo único que digo es que lo primero que deberían de hacer los, los Rivera, porque sí el papá, que sí esto, ¿no? Y Lupillo y todo ese error. Pero hay muchos que no son artistas, hay muchos que no han demostrado ser artistas ni por qué están ahí, salvo que son parientes de Jenny Rivera y salvo que alrededor del nombre de Jenny Rivera, ya fallecida, muerta de una manera trágica, siguen lucrando con esa situación, porque si te das cuenta, se están peleando, o sea, por lo de la herencia, uno, porque metieron los hijos a la tía que venía haciendo los manejos que ni me consta, ni me importa, ni nada, pero qué bárbaro, aquel que ya le deben de ofrecer una pinche película y un personaje en Hollywood, en Hollywood, es a Juan Rivera, porque Juan Rivera es el que más sale, el que más sale que aclarar los puntos, el que también se da el lujo de hacer videos y llorar y amenazar con que va a sacar cualquier cantidad de mierda de los Rivera, porque él tampoco se lleva muy bien con Lupillo, porque ha tenido broncas con Lupillo, porque le avienta sus kayakas a Lupillo, y yo creo que el único que trabaja y que hace pendejadas Lupillo, sí, pero el único que veo que trabaja, el que existía como artista antes de Jemi Rivera, porque eso lo tenemos que aceptar, el que Jemi Rivera hubiera hecho una carrera como la hizo casi al final de su carrera artística antes de que viniera y ocurriera su muerte, era Lupillo, pero de ahí en fuera ves a todos y dices, Dios de mi vida, o sea, ¿qué se dedican? ¿qué hacen? Oye, y a propósito de Lupillo, que es el que más trabaja y demás, resulta que ya ves que se tachó el tatuaje, ¿no? Como dice Luis, este diseño que no es más que una mancha y la verdad es que se podía haber hecho otra cosa, hay un programa, no se han dado, no lo han visto nunca, hay un reality que se dedica a arreglar tatuajes y te pueden cambiar el diseño y con láser te puedes borrar una parte y demás, bueno, pero decidió ponerse casi un parche ahí raro y negro, salió la aplicación en Instagram para que tú pudieras ponerle a Lupillo tu foto de tatuaje y demás, ¿no? Pues bueno. ¿Quién quiere por bien el Dios colgarse en ese brazo? No manches. La verdad esto muy chistoso, muy divertido y todo padre y entonces pues como está todo, imagínate Belinda en boca de todos, perdón, no lo debía decir así, pero Belinda en... No, también. En tendencia. Usted es que ya, no quería decirlo así porque pues vamos a ese tema. Y podríamos recorrer otras partes del cuerpo de todos. Pues total que dice, le preguntan a Nodal que tiene 24 años, que está muy joven, perdidamente enamorado de Belinda, que tiene 32, Belinda nació en el 89 y entonces le preguntan qué opina de lo del tatuaje y de Lupillo. Que... Y entonces él contesta, se engancha porque eso se llama engancharse. O sea, él podría haber dicho me da igual y ya. Pero pues se engancha y contesta con un poquito de ardor y dice, él puede hacer lo que quiera con su puerco, perdón, con su cuerpo. Pues, pues como dice Lupillo, el que se ríe se lleva. Y entonces después Lupillo le contesta, ve el video, saca un video también Lupillo en Instagram que con su novia y dice Lupillo, este, tú sabes que yo comí primero en esa mesa. lo cual está gacho, pero pues, o sea, no está padre, pero yo no sé qué opinen ustedes. A mí me parece que del lado de los dos caballeros, ninguno de los dos merecería el nombre de caballero, me parece absurdo porque si Nodal no quería hacer partícipe a su novia o meterla en una... tú te callas y ya no dices nada. Claro. ¿No? Bueno. No me importa el tatuaje de nadie y ya, pero ¿para qué insultas al otro? Y el otro... pero a ver, la prudencia tendría que haber venido más, no lo justifico, güey, pero la prudencia, un chavo de 24 contra un cabrón del que 50, no sé cuántos tenga Lupillo, la neta que le dobla la edad, debería de haber habido más prudencia en Lupillo. Cuando yo veo la imagen de que la novia de Lupillo, que además ella, ¿qué está haciendo? O sea, él sabe, está provocando, pero bueno, no hay problema. Y entonces le da el teléfono para que vea la imagen de lo que dijo este Nodal. Hasta donde se ríe Lupillo con, pues así, muy desbachatado, muy ligero, fluyendo, me pareció muy bien. Lo que a mí me pareció naquísimo y de un hombre muy ardido es que agarrara y dijera, pues sí, pero el primero en la mesa a comer fui yo. Lo dijo elevado porque lo pudo haber dicho como es él, infinitamente más corriente, pero de cualquier manera se entiende lo que trató de mandarle a decir a Nodal, pero yo le pediría a Lupillo que no se ande vanagloriando de que fue el primero a sentarse en la mesa. ¿Ok? Ana, y es el derecho de una mujer, no estoy criticando, porque luego, ay, es que tú como mujer, no. o sea, Belinda puede hacer con su cuerpo lo que se linche de la gana y acostarse con 25 mil igualito que Lupillo, igualito que Nodal, igualito que Luis Miguel, no, Luis Miguel se ha acostado con su cuerpo, claro. A lo que yo voy es que me parece una tontería porque él, él está presumiendo de algo, ¿me entiendes? que se sabe que no fue el primero y que me parece también muy cabrón que un hombre presuma eso aunque hubiera sido el primero. Como hombre, como adulto, me parece de muy mal gusto y de una riqueza. Él no se refería a que había sido el primero, no. Él se refería a que había sido antes que Nodal nada más, o sea, sí, pero oye, antes que Nodal y antes que Nodal, perdón, él fue antes que Nodal sí, en efecto, pero antes que Lupillo. pero Lupillo no se refería a que él fue el primero, no, eso no, Lupillo se refería a que fue antes que Nodal nada más. Sí, pero no, para mi gusto, para mi gusto, de alguna manera es un mensaje machista. Ah, no, bueno, pero por supuesto, eso sí, claro. ¿Cómo no es? A ver, yo me sentía, por eso dije, entre comillas, un poquito elevado, me sentía a la mesa cuando pudo haber dicho, pues yo me la cogí primero, porque eso es lo que trató de decir el cabrón, y eso es de macho, y eso es de ardido, y todo el mundo lo entendió así, que él haya tratado de de disfrazar un poquito esa situación que predalece. ¿Ustedes creen que va a haber más respuesta todavía? ¿Va a haber otra respuesta? ¿Alguien va a haber una tontería? Es que, o sea, es como escuchar la conversación del Vizconde de Vizcaya con el Marqués de Alba, ¿no? O sea, pinche par de nacos machos de mal gusto, de apeso, eso no se hace, o sea, yo no dudo que sea muy agradable colgarse un trofeo cuando tu educación te permite ver a una mujer como un objeto. Muy respetable, cada quien lo que le enseñan en su casa, pero lo que sí está cabrón es que si eres un señor de 48 años, te pongas al tú por tú con un chamaco de 24, que mentalmente debe tener como 14, o sea, neta, ¿qué pedo? O sea, ¿a dónde queda tu amor propio, tu propia mentalidad, tu imagen? O sea, porque el chavito es hasta chistosito. Tú lo ves en la conferencia de prensa cuando trató de explicar esto de, ay, bueno, cada quien hace con su puerco, o sea, hazme a su cuerpo, o sea, así el chistezazo y tú dices, ay, qué chistín, pero, o sea, si tú te la tomas personal siendo un señor de casi 50 años, con todo respeto, el que está mal eres tú. Claro, 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 pero de ninguna de las formas creo que ellos nunca, a ver, ellos nunca debieron empezar una discusión teniendo a una mujer en medio, o un hombre, o sea, están metiendo una tercera persona en medio de una discusión de dos machos peleándose por, como tú dices, Luis, un objeto, ¿sí? Eso es lo que están haciendo. Pero en real, sí, pero el que le está metiendo realmente es Lupillo, porque, a ver, Nodal dijo, él puede hacer con su puerco lo que quiera, bueno, ok, es este, agresivo, o, o, o se pudo haber sentido como una falta de respeto al señor de edad, digo, de más edad que él, me explicó, pero el que metió, invitó a esto, fue Lupillo. A ver, pero, Clau, Clau, en el, desde el momento, desde el momento que, ¿qué es lo único que une a Nodal con Lupillo? ¿Qué es lo único que los tienen en común? Belinda. Lo único que tienen en común es Belinda. En el momento que uno dice el puerco del otro, estás agresivo, no hubiera sido lo mismo que se refiriera Nodal así a, no sé, a Juanito, o sea, a otra, a otra persona, pero resulta que con este hay una persona en común, ¿me entiendes? Aunque no haya mencionado a Belinda, sabía que tienen ese vínculo. Yo creo que es una pelea, un pleito de dos machos peleándose por un objeto. Sí, o sea, de verdad es que a mí me parece muy desagradable, o sea, además también pienso que hay un punto en el que uno de los dos debió haber detenido la guerra de mensajes e indirectas en redes sociales y lejos de hacerlo se seguían contestando pero y mi papá es bombero, ¿eh? Y no, pero el mío, o sea, no mames, o sea, como niños, me pareció tan desagradable, tan de mal gusto, tan fuera de tono, o sea, y sí creo, o sea, espero equivocarme por el bien de mucha gente porque además Belinda tiene familia y ellos también y eso es muy violento, pero yo no creo que esto termine aquí. Yo tampoco creo, y está mal, está mal. Claro que está mal, o sea, porque hay determinados chistes que entre hombres pueden resultar cagaditos cuando no hay mujeres de por medio y no nos escuchan, o sea, yo estudié muchos años entre puros hombres y yo me acuerdo perfecto que el chiste preferido era ver quién la tenía más grande, o sea, y nadie nos las habíamos visto, entonces era una competencia imaginaria, pero era, pero era tan de machos, tan, tan, tan chido, o sea, decir, no, pues, ya, pues, claro que la tengo más grande, o sea, y yo los oía pelearse hasta dos horas en clase a ver quién la tenía más grande de cuál era, o sea, y me parece tan ridículo como esta discusión, o sea, cambiando de tema, cambiando de tema, este, como esto que estás diciendo, Luis, tú traes tu sección el día de hoy, Clau, por favor, sí, caray, no es tan, oye, no es como la tuya, pero, pero, pero tiene sobre la tuya algo, neta, Lupe, tiempo, porque ya lleva mucho tiempo en este programa, que se llama, claro, o sea, tiene tiempo, es más viejita que la tuya, güey, respeto, eh, respeto, oigan, lo contrario, aquí en chingados, les juro por Dios que me nació espontáneo, a lo mejor no siempre les tengo un aquí en chingados, porque debe de ser espontáneo, desde el momento en que salió espontáneo, siempre tiene que ser espontáneo, tiene que ser espontáneo, y de pronto veo una nota que ya apareció Vicentillo Fernández Jr., que si sí aparecía, que si no, que luego aparecía en una foto, y luego la volvían a quitar, no, ahora ya apareció en familia, el día del padre, con sus hijos, celebrando, con una barba de Santa Claus, que yo ahorita me la rasuraba, y me esperaba hasta noviembre, más o menos, para irme la dejando, para diciembre, porque se ve, qué bárbaro, no sé qué edad tenga Vicentillo, pero ahora sí le agarró, la edad, y aparecen, y yo digo, bueno, ya saben lo que se manejó, pero pues no con muchas ganas, porque incluso alrededor de este cuate, no había así el clásico de los rumores y la polémica, de que, híjole, qué está pasando con esto, era así de, pues a mí se me ocurre, por no dejar, el clásico de, ok, si me preguntas, pues se me ocurre que, pues tiene problemas con, no sé qué, se fue a una, este, ajá, a una rehabilitación, pero, y ya lo último, la rehabilitación, que no es de drogas, porque creo que él no es de esas cosas, sí chupa, pero no es de droga, sí chupa, pero no bebe, no, ándale, eso, hay que, hay que ser exactos, en esas, en esas cosas, porque si no, luego, sí chupa, pero no bebe, de chupar, sí chupa, seguro, qué bueno, qué bueno, porque si no, imagínate, la, la Kardashian jalisíense, qué pedo, imagínate, un rollo como de ludopatía, ¿no? Exactamente, y, y oye, a mí me pareció de muy mal gusto, que dijeran, que esto de, de la ludopatía, le vino cuando estaba casado, con Mara Patricia Castañeda, ¿por qué? ¿por qué sitúan, un vicio, de Vicentillo, exactamente, cuando, claro, ese esposo de Mara, Mara lo llevó por, la especulación, estoy especulando, porque a quién chingado, no importa, es a quién chingado, no importa, pero vamos, ya neta, pero vamos a meterle, un poquitito de sabor, al asunto, porque si no, de qué sirve decir, a quién chingado, entonces, yo me supongo, que, o no sé, me hizo pensar mal, porque yo soy muy mal pensado, y yo dije, Mara Patricia tiene la culpa, ella lo llevó, al vicio, de la ludopatía, ¿no? y yo dije, no, otra cosa, puede ser, Mara Patricia, lo mandó al carajo, por el vicio, de la ludopatía, puede ser, eso sí, eso sí, claro, eso, es más correcto, podría ser, más correcto, y más verosímil, pero acuérdense, de los chismes, que hubo, en su momento, que este cabrón, le mandó poner, cámaras, a toda la casa, de Mara Patricia, porque, él pensaba, que Mara Patricia, le ponía el cuerno, porque, ya ven que había artistas, que, que este, no ahora, de su programa, sino siempre, había artistas, que visitaban a Mara, si era una mujer, pues no había problema, pero si era un cuate, a lo mejor, Vicentillo, se ponía frenético, y yo me acuerdo, de ciertos rumores, que hubo alrededor, de ese truene, que no sé, si es mejor, ya para terminar, aquí en Chingao, no importa, porque aquí en Chingao, puta madre, no importa, si fue por ludopatía, o por infidelidad, no sé, no sé, que es más fuerte, honestamente, no sé, que es más grave, pero aquí en Chingao, no importa, la ludopatía, sin duda, sí, pues sí, con la ludopatía, pierdes más dinero, y es un vicio, la infidelidad, ándate, yo creo que va por ahí, el problema de Vicentillo, fíjate, bueno, eso fue todo, aquí en Chingao, que les digo, nos quedamos igualitos, aquí en Chingao, no importa, pasemos a lo siguiente, tranquilos, y entonces, les voy a platicar, cuando bajo la mirada, es porque anoto aquí, para que no se me olvide, a la hora que subimos el programa, el orden en que hablamos, pero bueno, entonces resulta, se acuerdan de esto, del Partido Verde, que ya salió Córdoba, a decir, ahí están revisando, y habrá castigo, y los reincidentes, que hay dos o tres, que son algunos reincidentes, en estos delitos electorales, que ojalá yo quiero ver, de veras justicia, no es venganza, es justicia, y entonces, entre estos influencers, había estado bárbara el regir, se acuerdan que salió a decir, pues yo hago lo que se me da la gana, y no me pagaron, y les vale, y siempre muy contestataria, siempre muy, echada para adelante, cada vez que alguien le dice algo, ¿no? Y finísima persona, ¿no? Es como toda una dama. Sí, pero, si están de acuerdo, porque no estoy diciendo algo, que no sea cierto, ella ha sido contestataria, ha sido agresiva, con sus detractores, ella prácticamente, les contesta, ¿qué te importa? Y yo le pego a mi mamá, porque así me llevo con ella, y pobrecito todos, y la, ¿no? Muy así, y muy echada para adelante, como les digo, y entonces resulta, que viene este pleito, con el nutriólogo, que comentamos la semana pasada, que se llama, perdón, que se me olvida a mí el nombre, pero se llama, Aries, Aria, ¿cómo se llama? Aries, Aries, ¿no? Ay, pues, por aquí tengo, no sé, Aries Terron, perdónenme, perdónenme. Ah, verdad, yo sé que aprié el nombre. Urgencia. Y entonces, pues se pelea con Aries Terron, porque anuncia a Bárbara su proteína, y resulta que este cuate hace una, Aries Terron hace un análisis en su canal de YouTube, y dice que esta no sirve, ¿no? Y que es un fraude. Y entonces Bárbara le contesta, un año de, bueno, esto había pasado hace un año, y entonces esto se reaviva este año, este pleito, y Bárbara le dice que no sé qué. A Bárbara se le olvidó una cosa, que cuando ella le contesta al nutriólogo, los seguidores del nutriólogo, atacan al nutriólogo Aries, porque así fue, porque él salió a decir que se sentía amenazado, que lo estaban insultando, que se sentía miedo por su familia, que iba a cerrar redes, y que realmente él sale amedrentado por la cantidad de followers de Bárbara de Regil que le fueron encima al señor. Pero pues resulta que la moneda tiene dos caras, y entonces hubo médicos y otros nutriólogos que se fueron a favor de Aries Terron. Y entonces la cosa se vuelve al revés, se pone al revés, y entonces los ataques los recibe Bárbara. Y a diferencia de la Bárbara de Regil, que hemos visto con esta Taria, Rosario, Tijeras, y yo, y le pego a mi mamá y demás, sale entonces Bárbara llorando, diciendo que teme por su vida, porque la han amenazado, pone una foto con su ojito llorando, y diciendo, esta foto se la tuve que mandar a mi hija para que vea cómo estoy sufriendo. Y ahora sí, pero a ver, o sea, yo no digo que esté bien que amenacen a Bárbara, pero es que ella, es un pleito que ella, bueno, no empezó, pero, o sea, a lo mejor se le desbordó, o salió de sus manos, o lo manejó de una manera diferente. A lo mejor si no hubiera sido agresiva con el nutriólogo, con Aries Terron, pues, las cosas hubieran sido distintas, o cómo lo ven ustedes, no sé. Es que yo siento que esta señora todo lo lleva a tope, o sea, no controla la dimensión de lo que es un pleito doméstico en redes sociales, y de lo que realmente te puede afectar a ti directamente. A mí me parece fuera del nivel, de repente leer las cosas que escribe, porque como que no las relé, no las piensa bien antes de lanzarlas, y cuando ya la aventó, ya se dio cuenta que ya pisoteó a no sé cuánta gente, y ya dijo cosas espantosas, y ya no supo cómo echarse para atrás. Entonces ya cuando no sabe, o sea, ese es un nivel de histeria muy cabrón. Eso le sucede exactamente a la gente con histeria, que cuando ya la cagan, y ven que todo está mal, entonces retractan y lloran. Eso no funciona. O por lo menos no funciona en este negocio. A mí me parece muy fuera de tono. Yo creo que, o sea, en primer lugar tendría que entender claramente que lo que dices lo sostienes. Si de verdad eres Toña Machetes, o Rosario Tijeras, órale va. Pero entonces de a 24 horas. No de a 6, y luego otras 4 mejor te haces chispita, y luego otras 14 ya eres Heidi. O sea, no, no mamar. O sea, o es cabrona de tiempo completo o no. Claro, oye, bastante te cuesta ser cabrona, güey. Claro. Sostente, sostente, chinga. Sostén tu personaje. Claro. Y me parece muy barato que cuando ya se ve perdida siempre hacen lo mismo. Porque mi hija, porque entonces yo, porque cuando era chiquita, o sea, y yo la verdad es que a mí me tocó conocerla muy de cerca. Hicimos juntos un reality show que fue un éxito, pero un verdadero éxito en televisión azteca y en Telemundo, que se llamaba Si Se Puede. Una cosa bellísima, fue una experiencia. Ah, claro, Luisito, me acuerdo perfecto. Claro. Entonces a mí me tocó convivir mucho con ella, porque además de que éramos vecinos de Camerino, nos pusieron en un equipo dos veces. Antes de que a mí me sacaran y me volvieran a meter, era una mamada. Está ahí rarísima. O sea, era, era muy difícil trabajar con ella. De verdad, muy difícil. Yo me acuerdo perfecto que nos ponían a ensayar y este, y de repente, o sea, no llegaba, no llegaba al ensayo. Y cuando llegaba, pues ya teníamos dos horas y media ensayando los demás y llegar a hacerla de pedo de que a ver, no, 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 no. Mejor aquí tú no entras así, tú te regresas. Y entonces yo llegaba y tú así de a ver, tienes pedo, ¿qué te pasa, maestra? Tenemos dos días y dos horas ensayando y tú vienes ahorita a querer cambiar el pedo. Yo armé un desmadre. A mí me superodio. Obvio traía yo todas las cámaras del reality junto a mí, ¿no? Porque se la hice de pedo y me insultó, me dijo horrores cuando ya habían apagado la cámara, me amenazó, o sea, mal, mal, se puso muy mal. Y luego cuando ya vio que el público favorecían al chaparrito prietito sin chiste, puta que se pone a llorar en cámara. Porque mi hija, porque, porque yo me sentí ofendida, porque mi familia, yo volteaba a verlo así con cara de, güey, controla lo que te metes, no puedes venir a trabajar en ese estado. Porque, porque así resuelve todo. Pues así es lo que ha pasado ahora con, con el nutriólogo. Yo creo que sí, sí alentó mucho la agresión hacia el nutriólogo y luego cuando se revirtió, pues ya no le gustó y, pero está mal, o sea, tú no puedes mandarle hinchar a una persona y después esperar que a ti te vaya muy bien, o sea, y no es porque sea, o sea, entonces es normal, tanta gente te quiere a ti como pueden quererlo a él o apoyarlo a él y ya, punto. Ahora, si el producto, yo no sé, la verdad, no me consta, unos dicen es que el nutriólogo también tiene su producto, bueno, pues a lo mejor uno es mejor que otro y a lo mejor el de Bárbara no es bueno, no sé, no sé, la verdad, no tengo idea, pero alentar al hinchamiento de uno y que se te revierta, pues es la consecuencia lógica, ¿no? Que es lo que estamos hablando, el lupillo y nodal, bueno, dices una cosa, pues el otro va a brincar, aparte yo, yo sí me tomé a la tarea, digo, han de decir que qué ocioso y qué sin chiste, pero yo sí le pregunté a mi nutrióloga, cuál de los dos suplementos alimenticios me recomendaba más, porque evidentemente lo que andas buscando cuando tomas un suplemento ejercicio, perdón, un suplemento alimenticio para que el ejercicio fructifique en tus músculos y te pongas durito, es que tenga una buena cantidad de proteínas, más o menos aminoácidos y que no tenga carbohidratos y que las vitaminas no se contrapongan con tu propio, con tu propio este régimen alimenticio y la neta es que ninguno de los dos productos es recomendable, con todo respeto, me lo dijo clarito mi nutrióloga, me dijo, a ver, ninguno de los dos sirve, no tiene la suficiente cantidad de proteína, tiene muchos carbohidratos y tiene taurina, la taurina no es buena idea, la taurina te pone... No, la taurina es malísima, claro, la taurina es malísima. Entonces, si nos ponemos... No es lo que por eso, por eso está así esta cabrona, por eso... Puta, se ha de chingar el bote completo todas las mañanas, pero, 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 o sea, ninguno de los dos productos es bueno, con todo respeto. Pues mejor miren, vayan a ver a un nutriólogo, todos no comen, no agarren recomendaciones, yo veo la gente que anuncia tantas cosas que, pero bueno, este, pero, pero a ver, no, está como eso de, no es, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, Lupita, yo creo que de veras, es que ya, agarrar gente que, que tiene muchos seguidores, que es muy famoso por X o Z, o, es como el cuate este que acababan de meter a la cárcel, por favor, por golpear a una mujer y está en el partido verde, hablando de, 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 de las iniciativas, hazme favor, pues que no sea, pero no les importa, entonces, deberían de veras, los que van a promover algo, los que van a, de, preocuparse, de que verdaderamente el que lo promueva, tenga con qué defender eso, cabrón, no como lo que yo les platicaba del pinche champú, güey, estás engañando a la gente y ponte el champú, porque vas a tener más, más cabello, y más frondoso, y la chingada, y son extensiones, güey, no, por favor, no engañen y pongan a limpio a engañarnos, no, no, verifiquen los productos y no compran nada más así, porque se los anuncian, aunque les peguen de gritos con la almohada, y con esos del factor, no sé qué, todos estos, la verdad es que no, mejor vayan al médico, prueben diferentes cosas, les juro que yo, cuando he comprado colchones, voy y me acuesto en meta, o sea, yo sí los, porque además te los puedes probar, tienen una partecita ahí, para que no se manche con los zapatos, y te puedes acostar las camas, para que las prueben, o sea, prueben las cosas, pero no por, o sea, en fin, oigan, acaba de, miren, acaba de poner la hija de, Héctor Parra, Amanda Daniela Parra Ramírez, pone un, justicia para Héctor Parra, hashtag, este es un hashtag, para que lo pueden poner ustedes en redes sociales, si quieren, dice, como ya saben, mi papá se encuentra actualmente detenido, por un crimen que no cometió, por eso mismo, nos encontramos en la urgente necesidad, de solicitar su ayuda, con la mano en el corazón, les pido a todos ustedes, que nos ayuden con lo que puedan, el dinero que recolectemos, será exclusivamente, para pagar los procesos, que actualmente enfrenta mi padre, se los agradecemos con el alma, cuenta BBVA, Amanda Daniela Parra Ramírez, número de cuenta, 152-067-1711, y bueno, y la clave, pero bueno, ahí lo pondremos en el dedo, entonces ella está pidiendo ayuda, porque su papá enfrenta, no tiene dinero, desde que salió esta acusación, de Jimmy Hoffman, se le complicó el trabajo, no ha tenido trabajo, le cerraron las puertas, él la alega, y yo no sé, intuyo, yo sería incapaz de decir, sí o no, pero, pues que, a lo mejor no es culpable, yo no sé, hemos visto tanta manipulación, escuchamos los audios, de esta niñita Alexa, diciéndole a su mamá, déjame de hablar mal, de mi papá, a Jimmy Hoffman, diciéndole, te voy a mandar a vivir con tu papá, ¿cómo es posible, que le hayas dicho eso a tu hija, si sabías, según tú, que era víctima de abuso, en qué universo, o sea, sale, este hombre, Mayer, como dijimos en el programa pasado, esto no es tráfico de influencias, ¿qué hace ahí Mayer? ¿cuántas víctimas hay, de feminicidio, cuántas víctimas hay, de abuso, yo no veo a este hombre, en otros casos, tan involucrado, en la conferencia de prensa, sentado, hablando, ¿él qué tiene, qué tiene Sergio Mayer, que ver ahí, qué tiene que ver, no entiendo, él, o sea, y que hables de que no hay, no hay tráfico, hoy, escuchaba el abogado, Héctor Parra, hoy, hablar de que sí había habido, tráfico de influencias, que iban a buscar, cómo probarlo, que sí van a ir a instancias, más altas, para poder, protegerse de alguna manera, que haya, aquí hay influyentismo, a mí me, o sea, hemos ya visto, a lo largo de los últimos, dos años, yo creo, la destrucción, y cómo se han desbaratado, familias, la de Adame, los Pinal, los Ullman, los Rivera, no, terrible, y esta es una familia más, que se rompe, por una acusación, que yo creo, que más de la mitad del público, o la mitad del público, dicen, yo no le creo a Ginny, alienada la hija, y el otro, bueno, yo de hecho, no he visto a nadie, que diga, sí, creo que Héctor Parra, sea, sea, culpable, de hecho, no, no conozco una sola persona, que me ha dicho, probablemente lo hay, y ahorita nos estén escribiendo, para decirnos, que creen, que sí creen, la culpabilidad, de este actor, pero, me parece muy delicado, me parece un caso, muy delicado, y si es una venganza, por despecho de Ginny, me parece, que ha llegado demasiado lejos, mira, Lupis, aquí, lo, lo más grave, del asunto, bueno, obviamente, es la denuncia, de una hija, contra el papá, siempre va a ser muy grave, y va a ser, muy, muy complejo, todo, porque te lleva, pues a lo que tú estabas hablando, Lupis, será o no será, que yo siempre digo, en un caso, y en el otro, hay que esperarnos, porque no sabemos, neta, y así como, estamos hablando, de, de Parra, que desde el inicio, que Ginny Hoffman, y la hija salieron, a, ojo, hacer una demanda, pública, porque no la habían hecho, de otra manera, cosa que a mí, siempre me parece, pésimo, ya, ya la vincularon, ya la metieron, ya esto, y por eso, está Héctor, ahorita, en, en la cárcel, esperando, a, a, a obtener más pruebas, obviamente, no, porque lo agarraron en safe, y por qué lo agarraron en safe, porque aquí, se está metiendo, un personaje, que no, debe de estar, metido, eh, hay que apoyar, causas, puedes tener, una imagen pública, importante, o puedes tener, pero no puedes estar, directamente, apoyando, llevando a la señora, y a la hija, a que hagan la demanda, porque aquí, hay dos cosas, que a mí, no es que yo esté, declarando, ni inocente, ni culpable, a nadie, pero, como son, la información, que nos llega, a mí, sí me preocupa, que en dos, dictámenes, de, de un forense, en psicología, no hay rastro, de un daño, de abuso sexual, para Alexa, y el tercero, con el que, decidieron, vincularlo, a proceso, porque había, había, este, pruebas, de que sí, podía ser, es con un, médico particular, con eso, fue, como sujetaron, a juicio, a proceso, perdón, a, a Héctor Parra, entonces, a mí, que no me diga, Mayer, que yo no puedo, dudar, de tráfico, de influencias, porque, la realidad, es que, de todo lo que hay, atrás, no, 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 el amparo, no, porque no, no, no tienes nada, en contra de ti, pues el amparo, ok, no, mandas a tus abogados, para estar pendientes de, y de pronto, la cloaca, se, revienta, en un dos por tres, y luego, hay un tercero, contra dos opiniones, de médicos, forenses, en psicología, que, le haya, este, indicios, de abuso sexual, a Alexa, perdón, pero cuando, ya las cosas, se dan así, es lo que estaba, diciendo Lupis, habrá mucha gente, que ya duda, habrá mucha gente, que puede dudar, tú ves a la niña, eh, ves a Alexa, culpar al papá, y crees, ves a la otra hermana, defender al papá, y crees, a la que no le creo nada, ¿verdad? Es allí, es a Jimmy Hoffman, eh, o sea, creo que son dos chicas, contrapuestas, que son hermanas, que están luchando, con todas sus fuerzas, una, para demostrar, lo que cree, que vivió con el papá, o vivió con el papá, no me toca a mí, decidirlo, y no me voy a meter en eso, y otra, que está luchando, por salvar a su papá, de una, de algo, que ella considera, que es, absolutamente, injusto, ¿ok? Entonces, yo me esperaría, como también me voy a esperar, en el otro caso, yo me imagino, me da esperanza, de que, en el caso de Crida Sofía, pues tan fácil, ¿no? Haya un perito, que, lo que habíamos hablado, en tantas ocasiones, que esto, más que otra cosa, y más que, testigos, que puedan, porque, testigos presenciales, no hay, en el caso de Crida Sofía, pero, hay algo distinto, Claudia, a ver, en el caso de Crida Sofía, quien denuncia es Crida Sofía, de su propia voz, ella, lo dice, ella, aquí no, quien lo, hace la denuncia, pública, sin ministerio, sin nada, es Ginny Hoffman, y tal, pareciera, que lo hace, con el afán, de desprestigio, porque lo hace, no es la niña, la que sale a decir, en el caso, por ejemplo, de este hombre, que estaba tan guapo, de los caballeros, ¿cómo se llama, el que está, a este, ah, claro, sí, ya sé, quien denuncia es la hija, por supuesto, que es una menor de edad, que ese caso está gravísimo, ese caso es durísimo, y ese caso, bueno, pues ni se discute, y mira, calladitos, porque es algo doloroso, delicado, y muy cierto, aquí se ha hecho un circo, aquí quien denuncia, y quien alza la voz, y quien grita, es Ginny Hoffman, con una hija, que ahorita ya la estamos viendo, ojo, por eso me refería yo, a lo que les estaba platicando ahorita, dos hermanas encontradas, que se ve en sus palabras, que se llevaban, que se querían, y que vino algo, a separarlas de una manera, y contrapuntearlas de una manera, impresionante, entonces está la hija de Ginny Hoffman, avalando palabra por palabra, lo que, ella, todo eso de que, la mamá haya influido, y todo ese rollo, yo, a lo que me refiero, es que tú ves a la chiquita, de Ginny Hoffman, y yo digo, wey, le creo, y sale la hermana, a hablar, y yo le creo, no, sale Héctor Parra a hablar, y también le creo, a la única que no le creo, es a Ginny Hoffman, ah no, bueno, ok, yo Ginny Hoffman, pero te voy a decir, por qué, porque a mí, mucha gente, desde que salió, Ginny Hoffman, salieron personas conocidas, de Héctor Parra, y de Ginny Hoffman, que eran más amigas, de Ginny Hoffman, a decir, que Ginny Hoffman, estaba cometiendo, un atropello, en este caso, estoy hablando, en este caso, ok, entonces, yo no, te voy a decir de, de él, a mí Ginny Hoffman, no me daba buena espina, me han platicado, muchas cosas de ella, a lo largo de su vida, que me parece increíble, que haya sido un personaje, de chiquiadas, neta, eh, pero, es lo único, que les puedo platicar, veo a la niña, que está acusando a su papá, le creo, veo a la otra, defendiendo a su papá, le creo, ok, y entonces, estamos en un momento, bien difícil, de acusaciones, de abuso sexual, que golpean, de un lado, y del otro, de una manera brutal, y que lo único, que yo, querría, es que de veras, cuando ha ocurrido, el abuso, cuando son muy chicas, y viene siendo, ya en su, en su, en su mayoría de edad, digamos, cuando vienen a hablar, que exista, algún, un recurso, como en este caso, que dicen que existe, de dos no, uno sí, de que alguien, pudo haber sido, tener los indicios, exactos, de que pudo haber sido, haber sufrido, un, un abuso sexual, y lo único, que yo digo, lo único, que me digo, existen un montón, de modos, de alterar, los recuerdos, de una persona, tú mismo alteras, tus propios recuerdos, la gente, recuerda distinto, los alteramos, los llenamos de fantasía, de otros elementos, y para cuando llegan, 20 años después, ya, un hecho, lo recuerdas, de una manera distinta, pero bueno, y tú, ¿cómo lo ves Luis? Luis, a mí, a mí me parece, que es un rompecabezas, que está armado, al revés, o sea, yo, en primer lugar, encuentro, una situación familiar, bifurcada, y totalmente polarizada, o sea, no puede ser, que dos hermanas, hayan vivido, con un mismo papá, y lo vean tan diferente, o sea, a una de las dos, con todo mi cariño, y mi respeto, está alterando, parte de la realidad, eso no quiere decir, ni que importe, si yo les crea, si lo dudo, si no lo dudo, o sea, no estoy juzgando, solo lo ves desde afuera, y cuando dos situaciones, están tan polarizadas, una de las dos, se está alterando la realidad, eso es absoluto, aquí y donde sea, ahora, por otro lado, pues yo no sé, en dónde se estarán firmando, los contratos de la ANDA, pero quién chingado, le dio llamado a Sergio Mayer, o sea, no, 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 no comprendo, o sea, no es la rosa de Guadalupe, este es un pedo familiar real, o sea, como para que tú, realmente intervengas, me parece que necesitas otra calidad moral, ahora, entro, entre los, entre las anomalías legales que tiene el proceso, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, escuché una entrevista que daba a Multimedios, el abogado de Parra, y decía que entre muchas cosas que han sucedido, que él no puede terminar de entender, y que son ilegales, es que, por ejemplo, hasta el día de hoy, no le han dado acceso al expediente, Héctor no ha podido, ahí te encargo, o sea, el, o sea, el abogado del inculpado, no tiene acceso al expediente, ah, cabrón, ¿cómo? o sea, y luego, por otro lado, Parra, no tiene todavía, el, este, o sea, ojo, él está solamente consignado a proceso, no debieron haberlo pasado a población general en el reclusorio, y ya lo trasladaron, o sea, son anomalías e irregularidades, que no sé cómo la ley los permite, pero que no tendrían por qué estar sucediendo en ese orden, y por otro lado, Héctor pidió un careo, a través de sus abogados, desde el día uno, hasta el día de hoy, ni siquiera lo han procesado, o sea, la solicitud del careo debe estar en el cajón de algún escritorio, porque no, no, no hay respuesta, entonces, son, son cosas muy extrañas, que no terminas de entender, independientemente de a quién le crees o no, aquí, ese caldo está turbio, exacto, hay algo raro, tienes toda la razón, ahorita lo dices muy claro, al margen de, eso no sabemos, porque ninguno de todos los casos sabemos a ciencia cierta, o sea, no nos cuenta más que la víctima y los peritos y demás, ellos sabrán, pero lo que sí es que en este caso en específico, hay algo turbio, hay algo que no está claro, porque a todos nos suena raro, hay algo que no está bien y yo lo que va a seguir, lo que sería muy triste y muy doloroso es que sea, se esté cometiendo una injusticia, eso sí, eso sí sería terrible, porque estaríamos viendo que hay otros sueltos que están libres y son culpables, y estaríamos viendo un culpable, que eso sucede muchísimo. Y ya está haciendo cola chuponcito, ya está haciendo cola chuponcito, ya le tocó la ficha que sigue, o sea, lo está acusando la hija de que en su momento le ofrecía 20 mil pesos porque se acostara con él, o sea, son unos, ¿qué? ¿Qué no? O sea, bueno, yo cuando lo le dije, lo vi, lo vi, mayo, o sea, me parece muy violento, y luego el señor quitándose el maquillaje de payasito para explicar sin maquillaje ante la cámara, no, 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 ya está, la cosa está muy loca, la verdad, está muy loca la cosa de, pero sabes que es lo grave, lo grave que está, y eso nos afecta a todos como público, y yo creo que por eso hay que ser un poquito muy prudentes, que se está mezclando la mentira con la verdad, con medias verdades, con medias mentiras, y saber lo que es cierto y lo que, y como que la corriente está arrastrando a muchos en unas cosas que a lo mejor no son culpables, y dejando a otros afuera que sí sean culpables, no sé, está, yo lo veo la cosa muy complicada, hay que ser prudentes, prudentes, oigan, ya cuando menos no andar dando sentencias y repartiendo sentencias, antes de, del evento, antes del evento de, la pena por esto después de un proceso es esta, antes de la sentencia, no anden repartiendo sentencias, hay muchos que reparten sentencias, y me caga que anden repartiendo sentencias, y que además tienen micrófono y todo, y andan ya diciendo ahí toda la cosa, pero bueno, les voy a dar algunas recomendaciones, a ver, miren, yo participé en un programa con Gilberto Barrera, en su podcast, que se llama, quizás hablemos de ti, así que ahí lo pueden oír, su podcast, está, estuvo divertido, muy, bastante divertido, gracias Gil, oye, y me aventé en el fin de semana, Elite, ¡ay, yo también! Oye, ¿qué tal? Fíjate, rapidita, es rapidita, muy, me gusta, está entretenida, me gustó, me cae muy bien Guzmán, Bonnie, me gustó el cierre, me gustó todo, buena, buena serie, ¿no? Me parece muy bien actuada, perfectamente ambientada, es un libreto muy bien escrito, el casting es correcto, me gusta la música, o sea, como lamento que aquí no hagamos algo parecido siquiera, o sea, ha habido muchas críticas, eso tenemos también que decirlo, ha habido muchas críticas, porque para muchas buenas conciencias, las escenas sexuales son demasiado fuertes, a mí me parece que no es nada que no suceda en la vida, pero... Me parecieron finas, o sea, a mí no me parece, hay otras que son muy grotescas, aquí no me parecieron grotescas, a mí me parecieron... A mí me gustan mucho. A lo mejor si no te gusta ver eso, pues a lo mejor efectivamente no está padre, pero no me parece, bien, porque yo soy bastante reservada en eso, pero me parecieron, no me parecieron nada de que, ¡ay, quita! No, o sea, no, la verdad, nada, pero bueno, véanla, porque además salieron otros relatos cortos, con diferentes personajes, ¿no? Esos por ahí, búsquenlos, también tienen que ver con Elite, y me aventé esta serie, me la habían recomendado, les agradezco, yo creo que la iba a ver el año pasado, y no estuve de humor, y ahora sí me la aventé, Califato, te va a gustar, Claudia, porque es una serie sueca, muy interesante, y me queda claro que está producida como para dejar el mensaje, son diferentes, diferentes personas en distintas situaciones, que son llamadas por el Estado Islámico, ¿no? Y hay, por ejemplo, un par de niñas de origen árabe, pero que son suecas ya, y se enganchan con una persona que las manipula, y se las lleva a Siria, ¿no? Y les prometen que van a vivir felices, y las vuelven fanáticas de la religión, yo no digo que esté mal o no el islamismo, eso no, pero sí está mal el fanatismo en cualquier dogma, y entonces, ¿cómo una mujer que ya está ahí, que ya está viviendo en Siria, se quiere salir y se arrepiente, y si me quiero regresar a Suecia, esto no es lo que yo esperaba, y entonces, está muy interesante, son diferentes, bueno, es una historia hilada, por supuesto, pero presentando diferentes situaciones de personas que se ven metidas en el Estado Islámico, en el país, en ese país, en Suecia. ¡Qué maravilla! Yo ahora sí ya apunté las que dijiste, Lupita, porque luego las recomiendas, y yo, ahí estoy, y cuando las busco, la repetición no las encuentro y me encabrono, pero no, esta sí la apunté. Oigan, y entonces, ¿saben qué es lo que ha sido un súper mega éxito? La reunión de los bookies, pero cañón, habían sacado dos fechas, y entonces habían sacado, que ya están agotadas, 27 y 28 de agosto, se agotaron en 1, 4, 3, 2, entonces abrieron una en Arlington, Texas, el 15 de septiembre, luego otra que tenían el 4 de septiembre, ya se agotó en Chicago, pero abrieron una para el 5, otra en Houston el 18, otra en San Antonio el 25, y otra. ¡Wow! ¡Órale, güey! ¡Qué bárbaro! Excitazo, la reunión de los bookies era lógico, yo creo que mucha gente quería verlos juntos, y según escuché en una entrevista, Marco Antonio Suárez dijo que iba a respetar los arreglos, y aquí no los dijeron, claro, que iba a respetar los arreglos de cuando, pero bueno, pues seguramente van a ser algo maravilloso, y deberíamos ir todos, yo creo, a todas las... Yo tengo que decirles algo que me chismearon, porque si no, voy a reventar, o sea, a mí me contaron, en la compañía disquera, que están haciendo negociaciones para convertir esto, en un disco conmemorativo con DVD, pues puede ser, puede ser, lo del DVD lo veo complicado, pero el disco estaría padre, sería, no sería nada malo, no sería nada malo. A mí me late mucho. Hay que hacer nuestras indagatorias, pero bueno. Oye, esos regresos, ¿cómo dejan lana? Pregúntale a Timbiriche. ¡Qué barbaridad! Ninguno tenía casa y compraron dos. Bueno, las que no arrancaron nunca, con su regreso, que 35 años de carrera, pero pues no, no la acabaron, o sea, las Flans. Las Flans tuvieron 35 años de carrera, con 32 inactivas, pero, y estaban... Y regresaron. Se juntaron con las Pandoras, pero ya no sabemos si ya, otra vez van a regresar. Se juntaron con las Pandoras, se juntaron con las Pandoras, y la gente va a ser con las Pandoras. Y realmente la que canta... ¿Perdón? Vienen con gira y todo. ¡Qué bueno! Eso está padre, porque la neta, qué buenas gentes las Pandora, porque mi Missy canta muy bonito, y se es muy simpática. No, ella, no, a ver, ella sí, Flans fue un concepto, el clásico que lo haces en un pinche escritorio, porque así fue, a ver, la bonita, la mamona, la esta, la que canta, la que vale madre es que canta, y la bla, 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 y las vamos a vestir así, y toma, y obviamente, marcaron una época de las canciones, que ciertos compositores en su momento tuvieron, la, la osadía, el ingenio, y el no sé qué, y luego cómo se vestían y toda la madre, güey, pero no, 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 no es lo mismo un concepto, que Pandora. Ah, no, no, Pandora es una armonía muy bonita, pero bueno, y si les cuento el chisme, y si les cuento el chisme de por qué terminaron juntas, Pandora y Flans, les va a encantar, o sea, yo sé que no les va a gustar que yo lo platique, pero pues, ay no, sí, ya, llega, mi vida, no es bodega, ustedes se acordarán que hace dos años hicieron una gira exitosa, Yuri y Pandora, ok, iban a repetirla, pero resulta que salieron de las greñas, y no ellas, sus oficinas de management, entonces Pandora dijo, no, muchas gracias, le buscamos reemplazo a Yuri, y que ponen a Flans. Pues está bien, pues está bien, está bien. y si filosofía hacen, ante todo, se van a odiar, sepárense. Pues sí, las personas no le van a poder. A mí que tanto me encantaba, cuando Yuri cantaba con las Pandoras, y cuando ponían junta a Yuri, y a la otra que fue, de las Pandoras, que fue esposa de Fernando, las dos, Yuri, ay no me encanta, porque, bueno, yo sí he visto, y en mi familia, que se lleven bien, y todo ese rollo, ¿no? Pero, ay, todo tan bonito de ver. Maite, se llama Maite. Oye, y cantando, ese ya más que yo. Bueno, pues ahora sí, ya llegamos al final, este lunes, muchísimas gracias, por habernos acompañado, por favor, suscríbanse, por favor, dennos like, por favor, compartan, opinen, a ver, que nos digan, qué opinan del caso de Héctor Parra, qué opinan del caso de Bárbara. Sería bueno, Lupis, que convoquemos, ya, ya de hecho, en el programa anterior, algo ocurrió un poquito sobre esto de Héctor Parra, pero vamos haciéndolo más abierto, ¿no? Que, que, que opinen, porque tú, por ejemplo, te aventaste el rollo de, de toda la gente que has escuchado, nadie, le crea a Jimmy Hoffman, ¿ok? Ahí. Vamos a verlo en el chat, vamos a invitar a la gente en el chat, y luego damos cifras, ¿te parece? Le parece muy bien, vamos a hacer la estadística aquí, a ver quién le va a quién, pero bueno, muchas cosas tan delicadas, la verdad, tan fuertes, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, podríamos poner, ¿quién está con Héctor Parra o con Jimmy Hoffman? Para que sea más parejo en la zona. O le ponemos Jimmy N, Héctor N, y no hay pedo. Muchas gracias, Luis Magaña, por haber estado aquí este lunes. Un placer, Claudia N, y Lupita N, aquí, Luis N, les mando un beso y todo, todo, mi amor. Muchas gracias por estar, de verdad, y gracias a ustedes también por estar con nosotros, y no nos abandonen, si ustedes no están, nosotros no existimos. Exacto. Exacto. Gracias, Claudia. Gracias, Luisinho N, gracias, Lupita N, gracias, Paquito N, gracias a todos con la N, primero verá, nos vemos en el chat, chicos. Saludos a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo tengo todavía, mi tía N ya murió, pero a mi prima N, sí la saludo desde acá, gracias a todos por estar aquí, gracias producción, hasta luego, nos vemos el próximo jueves, 8.30.